bienvenidos al informativo televilla por el cable operador digital soy alexandra castañeda y de inmediato comenzamos las noticias de hoy 14 de julio son 110 años que norte de santander lleva trabajando día a día para ser un territorio de oportunidades para brindar a su gente un campo productivo una naturaleza envidiable y el emprendimiento que hace crecer a la región hoy celebramos 110 años de historia construyendo sueños y oportunidades para todos felices 110 años norte de santander nuestro director alberto castañeda dialogó con luis fernando niño presidente de la academia historia de norte de santander sobre los 110 años de nuestro departamento bueno estamos con referendo niño presidente de la academia historia de norte de santander lo vemos en su vehículo en estos momentos hizo una parada en su trayecto y la verdad que quiero agradecerle doctor luis fernando por esa gentileza y atendernos a través de este medio de comunicación y a través de que la tecnología no lo permite hoy es un día muy importante aunque hubiésemos querido haberlo celebrado de otra manera los 110 años de creación de nuestro departamento norte de santander alberto un saludo muy especial para usted para toda la amable audiencia que que nos está viendo al hermoso municipio de villalrosario protagonista principal de la conmemoración del año entrante de 1821 pues como usted lo decía alberto hoy es una fecha especial a pesar de la adversidad que estamos viviendo por la cobi 19 con todas las medidas propias que toca tomar para salvaguardar la vida y el bienestar de nuestras familias y de la sociedad pues hoy hace 110 años el 14 de julio de 1910 se firma la ley que crea el departamento de norte de santander le da vida jurídica a nuestro departamento al ente territorial lo que reconocemos hoy como norte de santander que pasó desde muchos momentos de casi de 1816 en adelante por diferentes provincias por diferentes estados como se llamaba en ese momento el estado soberano de santander pasó por la fecha de 1857 cuando ya aceptamos el nombre de santander para referirnos al sur y al norte luego las provincias de soto de pamplona del mismo socorro de vélez de tunja hasta que por fin se crea el departamento de cúcuta y allí se ve la necesidad de crear un departamento autónomo como lo es hoy el departamento norte de santander y con algo muy importante y que nos ayudó muchísimo por supuesto y es que para la fecha de creación del departamento un norte santandereano era presidente de la república el presidente ramón gonzález valencia precisamente eso lo estábamos recordando aquí en estudio que gracias a esa ley sancionatoria de el presidente de la república ramón gonzález valencia se creó este departamento y ya prácticamente empezamos a ser autónomos porque recordemos que santander era uno solo inclusive si hablaba del gran santander pero lo importante es que hoy se hizo una ceremonia un reconocimiento estuvimos en la gobernación pues hay restricciones no se permite ingresar solamente a los empleados un allegado al señor gobernador a esa ceremonia pero lo importante fue que se hizo un reconocimiento al gusto de ramón gonzález valencia que creo que es el que aparece ahí en el en la estatua de a la entrada de la gobernación de norte de santander y esta ofrenda floral que para el año entrante esperamos que puedan hacer los desfiles esos importantes que se hacían para conmemorar esta fecha sí esperamos pues que vamos a el año entrante a conmemorar la la creación no sólo del departamento sino la cosa hoy nos permitieron el ingreso a una ceremonia muy privada como usted lo manifestó porque estaba lo vivís por las autoridades locales a mí me invitaron como presidente de la academia historia porque no queríamos dejar pasar en vano este esta esta conmemoración y por supuesto aquí lo importante es alberto rescatar que en medio de la adversidad norte de santander siempre ha salido adelante como lo decíamos cuando el cumpleaños de cúcuta se han pasado situaciones tan adversas como la que estamos viviendo hoy pero aún así creemos que es posible este año era la preparación para el de villa el rosario el próximo 2021 la pandemia nos llevó a hacer entrevistas como estas desde sitios cerrados salvaguardándonos tomando todas las normas de bioseguridad y hoy ocurrió algo muy importante y es que una vez terminó el acto el gobernador sancionó la ordenanza junto con lo que ya la asamblea había permitido del plan de desarrollo de su gobierno eso quiere decir que a 110 años de la creación de norte de santander el departamento sigue avanzando a pesar de la adversidad y que hay que replantear un nuevo norte de santander yo lo dije en mi discurso alberto hay que pensar en un norte de santander pospandemia y en una humanidad pospandemia y eso es lo que estamos tratando de hacer con lo del bicentenario del 2021 doctor Fernando ya para finalizar esta entrevista que sabe usted de los proyectos que se han presentado al gobierno nacional sobre todo al ministerio de cultura ya la presidencia de la república con el fin de que villa rosario y el área metropolitana sobre todo villa de rosario le quede algo de 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 obras algo en concreto como se hizo en el en el bicentenario que él fue el 6 de mayo de 1971 y hace 50 años que que prácticamente pasó ese ese evento y ahorita pues esperamos los rosarienses que algo le quede a nuestro municipio porque es que la historia nació fue en Villa del Rosario no 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 es conociendo que acúmuta como capital en el departamento tiene algo que ver pero nosotros los rosarienses en ese somos un poco de pronto mezquinos y exigentes que obra podría llegar para Villa del Rosario Alberto en primer lugar es muy cierto lo que usted dice Villa del Rosario es el epicentro de este hecho histórico la región de norte de Santander le ha aportado al país muchos elementos históricos cada una de las zonas aporta algo en especial Ocaña Pamplona Cúcuta pero en este caso Villa del Rosario tuvo la noble labor de ser la cuna de Colombia la cuna del nacimiento de la república se tenían muchas actividades previstas entre ellas lo que usted me pregunta específicamente lo que tiene que ver con infraestructura pero lamentablemente la COVID cambió por el decreto de emergencia social todas las inversiones posibles para la misma por lo tanto en este momento todos los proyectos quedaron presentados al gobierno nacional el ministerio estaba hablando de la remodelación del parque gran colombiano de la construcción del centro de convenciones del mejoramiento de la vagatela de la capilla de Santa Ana estas zonas que son importantísimas y que van a generar desarrollo y turismo para este municipio sin embargo hay que entender también que por ejemplo nosotros teníamos una cantidad de congresos una gira internacional todo absolutamente todo se canceló y se aplazó hasta que pase la emergencia social todo está pronto ahora yo quiero también aprovechar este medio Alberto que sé que se que se ve en todo Villa del Rosario y sus zonas aledañas es que lo que se está haciendo en la Academia de Historia es al igual que toda cultura honoris causa y que tenemos como protagonista principal a la Villa del Rosario que jamás hemos quitado el protagonismo de ese importante hecho histórico allí y que al contrario en cabeza del doctor Eugenio alcalde Villal Rosario su secretaria de cultura Yuri Maribel con la organización pro bicentenario que se organizó en Villa del Rosario con el centro de historia de la Universidad de Pamplona sede Villal Rosario se está trabajando de la mano ahora hay unos comentarios que la gente tiene derecho a opinar sobre una obra que se está adelantando cerca al templo histórico tengo entendido que es algo humanitario para los migrantes venezolanos eso estaba en estudio eso la Academia de Historia tiene que pronunciarse pero nosotros no somos el ente regulador y el alcalde tiene que entrar a revisar si esta obra que se está haciendo ahí cerca al templo histórico o no pues no solo si es legal o no sino que se afecta o no por supuesto la estapa monumental nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigantesco virtualmente de manera gratuita en que nos paguen y sin cobrar haciendo conferencias motivando a todo el país para que se una al Bicentenario porque sabe que es lo peor que puede pasar que el año entrante la COVID no termine tan pronto y que pasemos sin pena ni gloria a una fecha tan importante como la constitución pues bien doctor Luis Fernando Niño muchas gracias por esta entrevista que nos concede al comunal al canal comunal de norte de Santander Televilla concede en Villa del Rosario y bueno sobre la obra que está haciendo en Villa Antigua vamos a indagar más a través de docentes que hay en Villa del Rosario para saber por qué se autorizó esa obra cómo se está ejecutando y pues ahí sí lo llamaríamos para hacer un programa muy especial doctor Luis Fernando con mucho gusto y muchas gracias a todos feliz cumpleaños a norte de Santander feliz cumpleaños doctor Fernando Niño a todo el departamento lindo y hermoso como es este encaustrado en la parte provincial de nuestro país